Así que sigue vivo Y aquí estamos en Man of Medan Siendo perseguidos Está siendo perseguido por algo Planta de depuración de aguas Con notas de campo del suboficial Mayor Knight No me indica demasiado esto Un cuadro Vamos a ver algo que pueda pasar Oh no, si se rompe eso no podremos escapar por el barquito Calma chicha Eso ponía ahí, calma chicha ¿Cómo están las cosas con este hombre? Vamos a echar un ojo Vamos a ver Aquí le tenemos Humor, temeridad, imprudencia, astucia Es un tío astuto Que se lleva medianamente bien con todos Los cuadros encontrados Me faltarían una cuestión de tres cuadros Varios secretos Y los rumbos Ha cambiado lo del cuchillo de cocina Puede ser Sí Tras salir del agua Algo que se parecía a Alex Cogió el cuchillo Y persiguió a Alex Y Julia El famoso cuchillo Así que si no lo hubiese cogido Ese que nos persiguió Nunca lo hubiese tenido Barcos en la noche Fleece encontró el cuchillo En la bodega de carga Brad encontró la máscara de gas En la taquilla Más tarde Fleece se encontró Con una figura encapuchada Yuyo Vale, todo esto está unido No le pegué la cuchillada A lo que apareció Porque Empiezo A darme cuenta De que posiblemente Estén viendo cosas Que no están ahí Entonces podría llevar A unas muertes Que no deberían O que son innecesarias Os recuerdo Que ya había hecho Una partida antes Por lo tanto Hay cosas Que sé Y no Me explico Ahora mismo La historia está siendo Completamente distinta Como yo la pasé Por primera vez De hecho Esta persona No estaba ni viva No digo más Así que no sé Lo que viene No sé Lo que se nos viene Encima En realidad No sé De hace mucho rato Capitán Fue un problema De la misión Hombre al agua Se ordenaba Tener el barco Y echar el ancla Fui informado De que un hombre Había caído al agua Informar Un hombre había caído al agua No fue un accidente Lo vi saltar La gente Estaban viendo cosas O estaban siendo Perseguidos por algo Pero yo creo Que se confunde Realidad y ficción División A todos los oficiales Capitán Fue ordenado Prohibir el consumo De alcohol Durante todo el viaje Se descubre un oficial Ebreo Se encuentra Servicio La guerra ya se ha acabado Esto es una gilipollez Sí, pero seguramente Lo hacía por algo Ya sabía algo Entonces había que Prohibir la paranoia Estos empiezan a estar O paranoicos Me está haciendo Perder la cabeza Voy a perder la cabeza Debo encontrar al resto No sé qué es Pero me está haciendo Perder la cabeza Perder la cabeza Casualidad, ¿eh? Justamente de lo que Estaba hablando Efectivamente Está llegando al punto En el que Justamente mis sospechas Están siendo ciertas Cosa que jamás supe Porque esta persona Nunca escuché yo Decir estas cosas ¿Alcohol? ¿Tienen alcohol Escondido? Parece ser que sí No parece de los que Predican con el ejemplo ¿Eh? Claro No lo son, ¿no? ¡Oh! No sé yo Si la imaginación Es capaz de hacer algo así ¿Eh? ¿El capitán? El capitán Tenía que saber Lo que pasaba aquí Correcto Por eso prohibía La bebida ¿Ves como mis sospechas Son correctas? Voy entendiendo De que está yendo La cosa Entonces es posible Que consiga Que sobrevivan Todos Quizá No lo sé Candelabro Más antiguo Que Cristo Tío A ti sí que te está persiguiendo Algo Esto ya no es normal Ha acabado en el suelo La vela Se ha ido a tomar por el culo No está caliente Entonces era una ilusión No había fuego Pues hemos entrado por aquí ¿No? Uf Esa chica te está persiguiendo ¿Eh? Pero será tu imaginación La que lo lleva a eso Tendría que echar un vistazo Detrás de esta puerta ¿No? Sí ¿Seguro? Ah, sí En serio No está muy claro Buah Bueno, vale ¿Y cómo coño Abro esta mierda? ¿El candelabro? Podría valerte Lo probamos de nuevo ¿Podría valerte Para abrir eso? Al menos Pesa Para la puerta Muy inteligente Claro La ocurrencia No No Mierda Me topecé Mierda me llegué a tropezar pero el otro hubiese sido la muerte ahora consíguelo sobrevive escóndete escóndete no sé si tomo las decisiones correctas vale, hemos aguantado hemos aguantado ha sido buena idea esconderse joder joder hay la puta joder joder no, ¿y ahora qué? no, 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 no no, 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 no ¡Conflicto! ¡Aguanta! ¡Es una linterna! ¡Es una linterna! ¡Oh! ¡Venga, tío! ¡Soy yo! ¡Soy Brad! ¡Ves! ¡Él estaba viendo a una mujer! ¡Buah! ¡Le he salvado la vida! ¡Oh! ¡Por los pelos! ¡Venga! ¡Está aquí! ¿Qué te ocurre, cielo? ¿Es que ya no me quiere? ¡Es él, es maligno! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡La puerta no sé dónde nos lleva! ¡Las cajas son un pasillo! ¡Saltad! ¡Las cajas son un pasillo! ¡Loto es habitación! ¡No sé dónde va! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No te enfrentes! ¡No te enfrentes! ¡Corre! ¡Ay, mierda! ¡Uf! Están todos Vamos Busquemos refugio Tengo al equipo entero No me lo puedo creer Están los cinco Increíble ¿Estáis bien? Estamos a salvo Por ahora Ah, hola Parece que las cosas Han tomado un cariz Más espiritual ¿Verdad? Claro Claro, conservador ¿Hay forma de saber Qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas De los desafortunados polizones? La hay Espero Aunque los anteriores Ocupantes del barco No la descubrieran Muchas muertes En una noche ¿Puedo ayudar Con una pequeña pista? No, esta vez no quiero saber nada Encontraremos la manera ¿Sin pistas? Quizá parezca fácil descifrar el rompecabezas sin ayuda Pues buena suerte Puede que esto signifique algo Que no todo Ni todo el mundo Es exactamente lo que aparenta A ver si es útil ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas O cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir Hablaremos pronto Muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!